Música Cuando al restaurante mexicano vas y no estás muy seguro que ordenar Y todo el menú vuelves a revisar Burritos, tacos, enchiladas verás y el olor de chile asado disfrutar Pero solo hay algo que sabe tan puro y real Role pole guacamole Role pole guacamole Role pole guacamole Role pole polli mole Llega la comida, oh que emoción Porque todo este lugar es pura diversión Tantos colores podemos encontrar Blanco, negro, tomate, rojo, marrón, frijol Me da un antojo pero solo hay algo que sabe tan verde y real Role pole guacamole Role pole guacamole Role pole guacamole Role pole guacamole Después de la comida te vas a acostar Cierras tus ojos y empiezas a soñar Y todo en verde 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 y en verde 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 ¡Role Polé! ¡Pollo y Polé!